bendiciones saludos y bienvenidos a cristo juvenil tv si es la primera vez que ve uno de nuestro vídeo te invito a suscribirte y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido en esta ocasión vamos a hacer una vídeo reacción de este tema que me han solicitado el cual se llama esta fiesta remix de alex linares lissi para and the book jv y villanova mencionar que la canción originalmente es de ale linares junto a lissi parra el cual ya cumple prácticamente un año de su grabación y han hecho otros remix también mencionar que ya estos ministerios han participado juntos en otras canciones no todos juntos en una pero si podemos recordar para comerte con yuca remix donde hay jv y lissi participaron junto al escenario también ya para que remix que fue un súper éxito del lissi y cual sale alex linares y también jv y en esta ocasión van vamos a ver todos juntos así que vamos sin de inmediato a ver esta vídeo reacción and the book villanova lissi jv y ale linares mencionar señores que lo primero que vemos es una bandera dominicana dando a entender que todo esto son dominicanos y el vídeo fue grabado en república dominicana y más que ahora hay una una controversia a través de redes sociales donde se está alegando que el gobierno va quiere quitar el escudo de nuestra bandera el cual tiene una biblia abierta incluso el único escudo a nivel de todos los países del mundo que tiene una biblia abierta en su escudo es el de nosotros y esto ha causado muchos revuelos y ellos no se quedan atrás y intentan llamar la atención con esta bandera vamos a seguir viendo alégrate como carlos vive comenzamos rimando es un tema por lo que veo si es igual que él en la primera canción la canción o la canción no es un tema muy contagioso así que vamos a ver muchos colores mucha vibra mucha mucho ritmo música algo muy típico en república dominicana gente en las esquinas jugando dominó gente alegre tambora vemos aquí vemos muchos colores un tema muy tropical el cual también los cristianos se gozan es lo que podemos decir y porque esta fiesta manito nadie la detiene nadie sube las manos y está celebrando oh vemos aquí bomba de humo y de todo oh my god que duro va a quedar este vídeo comenzamos con el primogénito and the book tú dices se va a la fiesta donde quiera que yo pise en mi pueblo con el suyo a tu toque aterrice como dando a entender la palabra de rice como que se lo goce aunque usted no se ría es lo que quiere que le ha dicho cuando quizá intenta rimar con esa palabra ponte tu pinta bacana invita tu prima también a tu hermana otra fiesta más que se acaba hasta mañana eso que esto invita aquí todos ganan ponte tu pinta bacana lo que son de otro país quizá no va a entender alguna cosa esto es muy dominicano pinta como ropa y bacano como algo bien como que se ve bien y aquí todos ganan como un guiño de la canción de asimismo el título de and the book desde buenos aires hasta villaguana repartiendo el agua de la samaritana desde buenos aires hasta villaguana dos barrios muy populares de santo domingo dando a entender de que en cualquier parte de santo domingo se va a predicar la palabra de dios guau vamos a seguir quien viene ahora será el coro ahí se repite lo mismo pero en este caso desde villabelle son según según tengo entendidos esos son dos lugares de puerto rico y los dos últimos punta cana es también una provincia de república dominicana muy popular por los turistas que vienen por eso dale y aprieta que esto viene por la gente blanca y la aprieta si por la bulla viene el vecino y se despierta siempre al comando y que siga la fiesta ay no 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 señores no se si se dieron cuenta lo que acaba de decir él habla que cuando hay una fiesta y si viene un vecino por la bulla y se se molesta que viene un comando una policía y le dice que va en la música de ellos le pasa un dinero esto se ve mucho por lo menos en este país en el bloque dominicana donde los policías son vamos a decir que son sobornados por el dinero quizá cuando tú no andas con tus documentos al día tú la gente acostumbra a darle dinero y los policías como que le dan un chance entonces él habla que no que nosotros no somos así vamos vamos a ver que termina las rimas nosotros somos diferentes donde llegamos a cambiar el ambiente nosotros no somos parte del sistema somos parte de la gente velo ahí no somos el sistema somos parte de la gente no de lo que hace el mundo por eso estamos para bendecir mientras Cristo viene aquí vamos a seguir y si usted viene a fumar por aquí deje su loquera y mueva a seguir o si usted viene a fumar deje su loquera y váyase de ahí estamos viendo ahora mismo JB señores uno de los talentos emergente muy bueno puede rapearte puede entonarte puede hacer coro es muy pienso que uno de los raperos más versátiles que tenemos república dominicana JB búsquenlo por ahí ahora terminó el bueno tenía el coro ahora vamos a rapear vamos a ver que viene JB un siervo de aleluya yo no sé si en su país pero aquí en pueblo dominicana hace muchos años a un grupo de evangélicos que van a la calle le dicen eso es un grupo de aleluya y lo conocían a los evangélicos como los aleluya mi gente llena el choli referencia al éxito rotundo que tuve redimido en el Choliceo de Puerto Rico recientemente si manito nadie la detiene nadie sube las manos si el esta se elegan y proclamando que tu Cristo viene señores ahí se estaba gozando gozando en ese video miren gozando vemos aquí muchas bombas de humo de esos humo de colores y una guagua tradicional de esas guaguas escolares como común se conoce Ahora vamos a escuchar a Lizzy, la pastor Uff, aquí no te mueves tú, sino la presencia de él Entendiendo que esto no es ritmo solamente musical Aquí se mueve el espíritu santo que habita entre nosotros No se me acaba la racha, pero porque bajo pa' la vigilia de la campaña Aquí no hace falta Valle Bueno, Valle en realidad es una empresa farmacéutica Un laboratorio de químicos o de pastillas, mejor dicho Pero en la calle a nivel popular se conoce como Valle Como, pueda decir, como la droga En un tiempo se popularizó mucho Yo no consumo, yo no ando con Valle Y ella lo que quiere decir es que aquí no consumimos droga Sino que andamos con... ¡Wow! ¡Villanova! Señores, qué duro, qué rapeo... Vamos a devolverlo, pero qué rapeo más duro, qué entonación Señores, Villanova, vamos a verlo Señores, tírenle el ojo a Villanova Villanova ya tiene varios años en el género urbano Y hay versatilidad Miren qué rapeo Pienso que ahora va a cambiar la entonación de rapeo que está haciendo Pero, wow, cómo entró Qué duro quedó eso Señores, duro, duro, duro A de Dinares, señores Tienen que buscarlo y hay que dársela Muy duro Mi vi Mi vi y amando que tu cristo bien es así mi cristo guau señores aquí no hay de pedir señores queda una vez más demostrado que en república dominicana está la crema innata de el rato el género urbano cristiano hay mucho talento mucho talento emergente mucho talento que prontamente lo vamos a ver llenando estadios haciendo giras multinacionales en otros países y demás así que chequen es un ministerio ales linares lisi para and the box jv y villanova así que si te gustó también de reacción recuerda comentar dime aquí qué parte más fue del vídeo que te gustó te llamó la atención si te vas y te vacilaste si te gustó si brincaste con cuando escuchas de esta canción así que dejamos la caja de comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy sí sí sí